Pues vean ustedes, una nueva diferencia entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno nacional, en este caso, en cabeza del Ministerio de Salud. Y aunque haya muchos motivos para mucha gente para que haya esta clase de diferencias, que son confrontaciones políticas, diferencias ideológicas, en este caso, créanlo o no, a mí me parece que fue producto de un malentendido. Y reconstruyamos los hechos para saber de dónde viene ese malentendido o dónde surgió. En primer lugar, la alcaldesa el día de ayer lo que dijo fue, colegios y jardines van a hacer un regreso a la presencialidad de manera gradual, de manera alternada, y eso se va a hacer de acuerdo con las pautas de la Secretaría de Educación, punto número uno. Y punto número dos dijo, las universidades van a regresar en dos horarios al día, pero con un límite de aforo de 35%. Y ¡pum! Se acabó. Hasta allí la alcaldesa. Salió este tuit del Ministerio de Salud, que esencialmente lo que dice es, sobre la presencialidad en Bogotá, en colegios y universidades en Bogotá, con aforos restringidos, con aforos limitados, el Ministerio de Salud dice que el Consejo Asesor, el pasado 2 de febrero, no aprobó esa medida. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ese regreso en Bogotá de universidades y colegios con aforos restringidos no fue aprobado por el Ministerio de Salud. Eso es el mensaje que se lleva uno al leer ese tuit. Pues bien, la alcaldesa lo que dice por su lado es, vea, yo me estoy guiando por lo que dictó la Secretaría de Educación, que a su vez se guía por lo que dice el Ministerio de Educación. Ayer decíamos en este noticiero, la ministra de Educación lo que ha dicho es, van a regresar gradualmente a la presencialidad de manera alternada a los distintos colegios del país, siguiendo las pautas de cada Secretaría de Educación, porque la situación es distinta en cada lugar. Y van a tener en cuenta cómo está la curva de contagios, cómo está el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y cuál es la densidad poblacional. Con eso, cada Secretaría de Educación dicta sus medidas. La alcaldesa dice, pues yo me ciño a lo que dijo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación se ciñe a lo que dijo la ministra de Educación. Y entonces, ¿de dónde viene esta decisión del Ministerio de Salud cuando dice, nosotros no aprobamos ese tema? Pues yo creo que hay un problema y un malentendido que surge de ese problema de redacción de ese mensaje en Twitter. ¿Por qué? Porque en esencia, lo que está diciendo el Ministerio de Salud, según lo aclaró después el mismo ministro de Salud, no es que no esté de acuerdo con que regresen los estudiantes gradualmente a las aulas, en los colegios, los jardines y las universidades, que lo hagan con protocolos de bioseguridad, que lo hagan de manera segura, tomando en cuenta los elementos del entorno, sino que no está de acuerdo con los aforos máximos, con ese aforo del 35%. ¿Por qué? Porque el ministro dice, nosotros, el Ministerio de Salud del año pasado, dictamos una resolución que dice esencialmente que dentro de las aulas debe haber un metro de distancia entre los estudiantes, fuera de las aulas dos metros de distancia entre los estudiantes. Y agrega el ministro de Salud, con ese metro de distancia entre los estudiantes se logra un aforo superior al 35%. Por eso no estamos de acuerdo con esa medida, sino que creemos que puede ser incluso más. Cuando ya el ministro entra a aclarar cuál es la posición del Ministerio de Salud, cita la resolución del año pasado, el número de la resolución, y uno se va y la ley, efectivamente se establecen esos parámetros. En últimas, aclarada la mala redacción de ese tuit, uno como lanza un tuit que dice, no ha sido aprobado, no sé qué, y no aclara qué fue lo que sí fue aprobado, en dónde está el desacuerdo, tiene que salir el ministro después a corregir el mismo tuit, o aclarar el mismo tuit. Y cuando ya todo queda claro, y para que ustedes sepan en qué piso están parados y cuáles son las decisiones que tienen que tomar, se regresa en Bogotá a las aulas, en jardines, en colegios y en universidades, de manera gradual y de manera progresiva. Y de eso está, en eso está de acuerdo el Ministerio de Salud, el gobierno nacional y el gobierno local, pero no con el aforo máximo en porcentaje, sino que cada una de las instituciones educativas autorizadas respeta esas distancias, un metro en los espacios cerrados entre estudiantes, dos metros en los espacios abiertos. Así, cada cual hará sumas y restas en cada colegio, se lo darán a conocer a los padres de familia y se tomarán las decisiones del caso.